Le ponemos música a Ramoncito Chávez, Walter Sena y este lindo Chámamé. A ver el saco calle, la tuya. Y vamos a cantar todos este éxito nacional que dice La Villejita para todos. Y a bailar, vamos, arriba, que no descarga la fiesta. Y vamos a bailar, arriba el chapucay, y como dice muchachos. La Villejita, lancho de la tacatón y chapapita su labios. Ven a su pelo, rubio, dorado, recién teñido, que ayer fue en negro. Tancos de engaños, escasos años, los diecisiete recién cumplidos. Vuela de nido, la abuela, cuida, duerme tranquila mi dulce niña. Vuela, vuela soñando tener un día, como toda la dicha tan merecida. Eso que en la revista le dan envidia, mala semilla, mala pérdida. Vuela, 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 viena con tus ambiciones. Soñando en la subida las soluciones. Eso de las miserias de los rincones, tencho y cobijo, sin privaciones. Arriba el chapucay, ahí estamos, ahí es dulce. Vamos, muchachos, arriba las palmas. Y bailamos, y bailamos. Para los muchachos de fondo. Al amigo Sabora, con mucho cariño, toda la barra. Vamos, muchachos. Se vi desnuda, su cuerpo helado, devergonzado, bajo el tapado. Y enamorado, por dos centavos del mismo juez que te ha condenado. Supermercado, venta de besos, placer y gozo por unos besos. Veinte ventanas, antes de fuerte, muy poca luz panamericana. Vuela, 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 viena con que no te alcance. Vuela, vuela, que no te alcance, puse de llaro. Reza que solamente tira en el carro. Ocho cuaritas, hay que borrarlo. Vuela, vuela del alto, paloma herida Vuela, vuela, si quieres caer de vida Vuelete que en la noche cubren tus días Paloma herida, paloma herida Ahí no va, eso, ahí está Alegría, alegría, rico en la tarde El aplauso para Ramón Chávez, Walter Sena La villerita, el aplauso fuerte para ellos Ahí está, me está gustando